¡Viva, viva! La regreso correcta, por ese lado, llegamos otra vez con Simisterra, ahí viene para tocar el balón, le dejamos, le va pegando de atrás, llega Mauro Murillo, le pegó Murillo abajo, Murillo abajo, esa pelota se va a estar, estamos en la señal de deporte, no tenemos nada, Villamar es el hombre que le va a pegar de sur abajo, y ahí está Manchico, se queda con el balón, a Chico, y nunca hay que ir con Valoy, si viene Valoy, la gente, no hay Valoy, usted es Daria, usted es Daria, tiene el gol, tiene el gol, Valoy le pegó abajo, le pegó, buena la intención, de una manita a dos tres, vamos, como dice Julio, Valoy le pegó abajo, le pegó abajo, le pegó abajo, y si está malo, y si está malo, bueno, me parece que ahí se termina esto, vamos chicos, ¿Qué se pasó a Naula? ¡Nos vemos, chico, chico! ¡Fenal, penal, 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 penal! ¡Oiga, se lo tome el penal el árbitro, y viene a los índices! ¡El INE a los índices! ¡El INE a los índices! ¡El INE a los índices! ¡Claula Diosito Vídeo! ¡Va a jugar, Pizopi! ¡Va a jugar, Pizopi! ¡Va a jugar, Santa Rosca! ¡Victoria! ¡Qué partido, señores!